Buenas gente de YouTube, aquí el Pajaro16 en un nuevo video para el canal y en el día de hoy les voy a explicar cómo conseguir el paquete que nos pide el obrero este brocho para seguir avanzando en la serie o en el juego Bueno, solo debemos ir a la casa donde conseguimos las alas y la llave que nos pidió Tiffany y bueno, donde obtuvimos las alas Es en el primer piso, bueno el paquete se encuentra en el primer piso Luego de agarrar el paquete se lo damos al hombre y listo, podremos seguir avanzando, eso es todo Bien, dale con el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias 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 Uy, de nuevo Leadco. Ahu, estos ví ferry irán. Drámanos. Ni再16. Gracias, esta vórta. Me cu Warrior. Ideas. No lo expLOs. Uy no. ¿Estás sugeriendo que tengamos un molde? ¿Quién? Se puede ser solo la estación de los maestros de Pax. Entiendo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Debería estar en su oficina. Voy a llegar al fondo de esto. No vayas a cualquier lugar. Estoy diciendo que hay algo pesado en Pax. Los cargos. ¿Quién lo hace? ¡Este estación de Máster Pax. Madame Enforcer. Hace mucho tiempo desde tu primera visita. ¿Como lo hago a mi placer? Un tren con rebeles que le dispararon de la plataforma. Tu amistad de seguridad decía que usted podría tener un molde en la estación. Un molde? No debajo de mi liderazgo, señor Forza. Sin embargo, Sakti ahí está el responsable de los pasajeros. Si alguien dejó los rebeldes hoy, probablemente fue él. ¿Hay algo más que puedo ayudarte con esto? No crezco una palabra que estás diciendo. ¿Qué? Pero espera, soy uno de los trabajadores de Bonfus más loyales. He sido el estacionador de los años. ¡Suscríbete al canal! ¿Has acurado en este problema? No me importa. Necesito entrar con el otro tren de batalla ajenigen, de purser a los rebeldes. Y en eso necesito anima. ¿Hack se sabe de dónde es nuestra ejecución? Hay alternativas para obtener anima. Gracias. 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 This is a periódica, Pacz. I want the truth. I'm sure I don't know what you mean, Madam. Pacz, you can't fool me. Don't make me get out the arc up. Stop. Stop. I am the mold. I am the mold. I am the . Stop. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, bueno, creo que no tengo nada que esconder. ¿Están los pasos? ¿Has hecho algo mal? No, no, es solo que no veo nada. Estas las escondidas fueron mis amigos de mis amigos antes de que se cristalizan. Nuestro humano nos ha perdido en la estación de la estación de la estación de la estación. Si, 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 si. ¿Le preocupo? ¿Si no vine a la estación de la estación? No, tendríamos que ir a la estación de la estación. ¿Está nada en el unbel היה? ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Oh, ya sabes, todo el brúháhá de hoy. No estoy seguro de qué esperar. Los rebeles están todos lados, ¿sabes? Es muy cierto. Y no eres uno de ellos, ¿sabes? No de todo. ¿Ves? Me pregunto para llegar al Ithabridge. ¿Qué? Ya no hemos imprimido estos. Espera. Te hiciste tú mismo. No lo hiciste. Sí, lo hiciste. Estás una fruta. Puedes hacer cualquier documento que quieras. Espera. Estás una fruta. Ah, eso es cierto. Estás cierto. Estoy solo una fruta. Estás vendiendo la seguridad. Esto es una oficina serio. No es tan serio como ser un rebelde, ¿sabes? Tal vez que he vendido unos tickets de la Biblia de la Biblia, pero estaba solo tratando de traer un poco de esperanza a los pecadores que no tienen. Debería te destruir en este lugar. Pero no tengo tiempo para las cosas pequeñas. Estás una fruta. Estás feliz, que estoy en este momento. Considera esto una alerta. Es el siguiente evento, y está directamente a la planta. Sí, señora Enforza. Gracias, señora Enforza. Estoy cambiando mi vida alrededor de esta experiencia. Gracias, señora Enforza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.